Es el Estrón, fiel de mente de la zona, 2012, en las simple producciones, M-Hill Esto es lo mío, abriste la boca, además estás en un lío, siente mi frío, nos ve llegar y te da escalofríos Esto es lo mío, abriste la boca, además estás en un lío, siente mi frío, nos ve llegar y te da escalofríos Entro me concentro, disparando intelecto, sabes que para mí, estás demasiado lento, en puro rap y poesías me concentro Yo estoy adentro, tú afuera, ¿qué es lo que esperas? Para tirarme y esperarte, tú nunca llegarás, nunca podrás ir a este titán Me llamo Cristian, pero ahora esto no te va a acabar, y estoy viendo como en los calzones te comienzas a cagar Mírame la boca, te vine a callar, porque puedo humillar, sé que me tienes miedo, porque sabes que vengo recho como un torpedo Sigue hablando por la espalda, sé que solo eres una puta con falda, sé que me vas a oír mi rola y espero que te arda El culo, mira mis palabras, las de tu futuro, sueno duro, con mi voz rompo muros, tengo conjuros Esto es lo mío, abriste la boca, además estás en un lío, siente mi frío, nos ve llegar y te da escalofríos Esto es lo mío, abriste la boca, además estás en un lío, siente mi frío, nos ve llegar y te da escalofríos Cuando me miras, cuando me tiras, cuando me admiras, cuando recuerdas, porque te inspiras Vamos avanzando, 10 mequilas ya llegó, el demente de la zona, soltando el flow El blabe le mete el cabrón en la producción, y tú ya valiste madre, ya no tienes otra opción Con esta canción, llegó tu perdición, y cuando tú cantas, nadie te presta atención Te viste en unos eventos, la neta no la armas, frente a frente y en canciones, me la mamas Hablando claro, yo aquí te disparo, el que me la hace, me la paga y me la paga muy caro Esto es lo mío, abriste la boca, además estás en un lío, siente mi frío, nos ve llegar y te da escalofríos Esto es lo mío, abriste la boca, además estás en un lío, siente mi frío, nos ve llegar y te da escalofríos